Bueno, retomamos nuestro programa desde Mallorca, desde Palma de Mallorca. Ahora, paseo. ¿Pero paseo en qué? En esto, llamado Caleza. Bueno, acá estamos con Enrique Iglesias, él maneja este tipo de carruajes. Hola. Estamos saliendo del barrio árabe, pegadito a la catedral de Mallorca. Bueno, un paseito romántico. Un paseito. Está rojano, pero romántico es este. Antiguas calles árabes. ¿De qué año data esto? Pues depende de la zona más o menos, pero de todo tiene como unos 400 años la antigüedad. Ah, sí. Bueno, acá Enrique nos dice que vamos pasando por el ayuntamiento de Palma de Mallorca. Flameando la bandera de Mallorca. Aquí tenemos un olivo milenario. Un olivo milenario. Aquí, emplazado. Y muy protegido, por supuesto. Estamos por una calle empedrada. Bueno, acá Enrique nos está comentando que esto es una zona comercial, muy pegadito todo alrededor de la catedral. Y lentamente nos vamos a ir alejando de ella, ¿no? Y del barrio árabe. Ahí va el caballito. ¿Cómo se llama en caballo? Hechizo. Hechizo que va trabajando. Bueno, seguimos paseando por una estrella y antigua calle árabe. Aquí son los patios típicos mallorquines. Este era un antiguo palacio, pero actualmente son departamentos privados. Un antiguo palacio. Sí. Era un antiguo palacio y hoy día están en departamentos privados. Aquí tenemos el palacio del marquense Vivot. Vivot es el nombre de la familia, una gran familia mallorquina. Que actualmente reside, es un palacio privado. Bueno, ahí lo han oído. Podemos seguir nomás Enrique. Y aquí el cochero que nos conduce lleva el nombre de un gran cantor español, hijo de otro grande. Es Enrique Iglesias, pero no el cantor. ¿Y aquí? Esto es otro antiguo palacio de la familia Sanziuní, pero que actualmente está dentro de un apartamento privado. Bueno, seguimos. Bueno, desde aquí nos vamos a cruzar con otro colega de Enrique. Adiós. Y aquí tenemos la plaza del cuadrado, que es el antiguo centro de la familia Sanziuní. Y aquí tenemos la plaza de Enrique. Alfalfa también. Alfalfa. ¿Verde o seca? Verde. Verde. Buenos días. Buenos días. Cuidado. Pasamos. Aquí tenemos la iglesia católica de Santa de Oralía. Buenas tardes. Buenas tardes. Un antiguo palacio que lo están reformando. Palacio de la Familia Can Olesa. Bueno, seguimos paseando por el antiguo barrio árabe. El carco histórico de la ciudad de Palma de Mayo. Buenas tardes. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y así placenteramente con el cochero llamado Enrique Iglesias, vamos llegando final a este paseo en Palma de Mallorca, en este carruaje llamado Caleza. Bueno Enrique, te agradecemos el paseo. ¿Repetí cómo se llama este carruaje aquí en Mallorca? Esto se llama una Caleza y ha sido, la verdad, que unos señores muy simpáticos. Uno de los mejores clientes que he tenido. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo serán los demás, Dios mío? Bueno, pues un saludo para Pilar Buenos Aires. Bueno, muy amable. ¡Hasta luego! ¡Chau! ¡Gracias! Ahora vamos a mostrar la cara a Hechizo acá. ¡Hechizo! ¿Cómo te trata Enrique? ¿Te trata bien? ¿Sí? ¡No habla che! ¡El silencio otorga! ¡No está parlanchi! ¡El silencio otorga! ¡Vaya! ¡Nos vemos! ¡Gracias eh! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima! Fue muy divertido realmente, ¿no? Nos pasamos lindos con Enrique en este paseo, hemos conversado muchísimo y bueno, se prestó también para saludar a ustedes y bueno, para lo que es la nota televisiva también. Bueno, luego también hicimos otras excursiones, por ejemplo, Mayorca Inca, fuimos a visitar una fábrica de manufactura de cueros. De allí fuimos a La Calobra, desde el puerto de La Calobra navegamos hasta Puerto Soler por unos hermosos acantilados allí a través del mar Mediterráneo. Allí en Puerto Soler viajamos en tranvía en un tren del año 1912, pero bueno, no hemos llegado a editarlo para brindárselo en este programa, pero queda para un futuro. Gracias. 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 Gracias.